Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Como muerde la fruta Si sale de noche me asuta Si mapa conoces la ruta Así así que me gusta Sigue aquí Papi estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi tienes la clase Cuando apenas la toques O un ron con tres en base Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Que tienes el lop? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Que tienes el lop? No te pido nada Yo no soy mujer Regala Ponte le sojas Si no papi Echa pa' allá Oh Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? It's not like I need more jewelry, ¿eh? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar ¿Y el anillo pa' cuándo?